Donde se encuentran los que se han ido. Si nosotros no gritamos, si no levantamos la voz y no defendemos los derechos que nos corresponden, entonces nosotros sí estaríamos enterrando a Samir. El hombre que recibe la fiesta conocida como Todos Santos o Días de Muertos. Pero pensemos realmente en los riesgos. El altar se entiende como un pequeño mundo que contiene la Tierra. Tanto una explosión como ya la hemos visto en muchos espacios. El agua que se coloca tanto abajo como sobre el altar que simboliza la propia Tierra. Lo más reciente en Hidalgo, producto del huachicoleo. Hidalgo, producto del huachico. Hidalgo, producto del huachico. Lo más reciente en Hidalgo.